Bienvenidos a la biblioteca del Templo Jedi. Hoy os traemos el cómic Star Wars Aleguyanse número 1. Enmarcado dentro de ese el camino hacia el ascenso de Skywalker, escrito por Saks, dibujado por Ross y ya veis una portada bastante chula, por lo menos me parece a mí. Un precio de 4,49 dólares. Yo lo he pedido a través del catálogo de Previews, ¿no? En tienda de cómic me deja esa opción, pedir cómics americanos. Y bueno, que sepáis que las portadas de los cuatro números, porque es una serie limitada de cuatro números, van todas juntas. Para que os hagáis una idea, tengo los números 1 y 2 ahora mismo. Faltarían el 3 y el 4 que harían una imagen completa. Fijaros qué maravilla. Bueno, ¿y qué tenemos? Es una historia precuela del episodio 9, en el que tenemos a la resistencia un poquito volviéndose a formar, haciendo un poquito piña e intentando localizar diferente gente, material, armas, naves, todo lo que puedan, porque realmente están en las últimas. Lo que vimos al final del episodio 8 es lo que hay de la resistencia, es decir, el halcón y la gente que va dentro. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Mientras la primera orden, como vais a ver en este primer número, pues sigue dominando la galaxia y machacando a la gente, por lo que vamos a ver es a Leia y al resto del equipo, con Rey, Poe, etcétera, pues formando dos equipos y mandándoles a dos misiones diferentes. En un caso tenemos a Rey, en otro vamos a tener a Poe y a Finn, pues yendo a conseguir diferentes objetivos, ¿no? Bueno, ya os hablaré en los diferentes números de qué va esta serie, si me ha gustado o no. Y lo único, eso sí, el cómic acaba con Leia, Rey y un equipo yendo a Moncala pues a buscar a sus antiguos aliados de la rebelión y sobre todo pues esas pedazos de naves que son impresionantes y que pues son su última esperanza. El cómic además, al ser número uno, ya veis, pues trae un montón de extras y fijaros lo que yo os decía, os he enseñado el uno y el dos juntos, pero las cuatro portadas juntas pues forman esta especie de mural. Y este es el Star Wars Alliance número uno. Que la lectura os acompañe. ¡Gracias! ¡Gracias!